Llegamos a Guayaquil, a un local que le ha metido mucho corazón, en donde buscamos entender en este nuevo año 2023 ciertos principios de negocios, siempre con entretenimiento. En base a eso, saber cómo definir bien tu precio, cómo establecer bien tu marca. Entramos en una mega pelea en torno a si registras tu marca con Ulp y digo, no, no busques abogado y hazlo gratis. Y es parte de lo que van a aprender hoy. Hoy, marcas que impactan, Sailor Coffee. Llegamos a Sailor Coffee. Soy súper sincero, las mijinas de mi oficina decían, Sailor Coffee, Sailor Coffee. Digo, mmm, vine a probar, o sea, las mimosas con el desayuno 10 sobre 10. Cuando me enteré que tú manejabas todo el negocio remotamente, dije, guau, aquí hay algo que tenemos que aprender de procesos. Cómo dejamos un negocio funcionando y vamos a abrir otro, lo cual es increíble y creo que es la labor de todos los emprendedores. ¿Cuál es el propósito de Sailor Coffee? La idea realmente no es solo vender café, lo que yo quiero vender es una experiencia. Quiero que este sea como un pequeño oasis en la ciudad. Yo trabajaba en Nueva York en una cafetería australiana y me encantaba el ambiente, era espectacular, la comida increíble. La gente se sentía como que todo el mundo se encontraba ahí siempre, era como un hangout. Y yo decía, yo necesito esto en Ecuador, o sea, esto no hay, la comida es deliciosa, que la comida es saludable. Normalmente Starbucks te responde lo mismo, quiero buscar una experiencia. ¿Cuál es tu propuesta de valor que hace que Sailor Coffee en Guayaquil le pueda hacer calor a un Starbucks en cualquier parte del mundo a futuro? Que Starbucks, por ejemplo, la experiencia que te ofrece es más como entra y sal. Yo quiero que aquí tú vengas a una experiencia, que vivir lento, no eso de estar, entra sal rápido y vive tu vida rápido. Hagamos el tiempo de disfrutar una taza de café. Bueno, aquí la vijina dejó su bolso Prada afuera, pero bueno, cada uno, cada uno. Richard P. de Sweet & Coffee dice que todo negocio necesita tres cosas, buena comida, buen servicio, buen ambiente. ¿Qué opinas puntualmente de la tercera? Porque las dos primeras son como obvias. 100% de acuerdo. Una parte importante de Sailor es playlists que tenemos, que las luces sean liberizables. ¿Estás en Spotify? Aguanta, aguanta. Puedes seguir diferentes playlists curados. ¿Cómo playlists curados? Si es para la mañana o si es para la tarde. Hay un factor muy importante en torno a las luces en el local. ¿Qué tip le puedes dar a un mijín sobre luces? Porque puedes comprar el foco ahorrador de 1 dólar de luz blanca y estás iluminando. ¿Pero por qué este? Lo que hicimos es poner estas luces que tienen la ruedita ahí y tú las bajas para como crear un ambiente diferente. Lo puedes hacer, ya tienes un poquito más de plato obviamente porque eso cuesta más cuando estás poniendo el punto de luz, cuando te lo está haciendo un electricista. Y lo tenemos ahora en todos los locales. En Cumbayá fue como todo un proyecto de luz. Las lámparas son diferentes. El diseño ha cambiado un montón. La idea es que se vea cada local sea mejor que la anterior. Va a transmitirnos la clase de costos que le dieron en la universidad. ¿En qué universidad estudiaste? En NYU. Ahí definitivamente no me la enseñaron. Vas a estudiar en NYU y allá te enseñan costos. O sea, no es problema de la UDA, de la US o de la San Francisco. Es un problema global. Este es muy importante que es entender cómo fijar costos. Había un libro, era un podcast de libro, que son 11 maneras de fijar costos. La tradicional ecuatoriana es ¿cuánto está cobrando la competencia? ¿O le pongo un poquito más o un poquito menos? Sí, 5 más o 30 menos. Pero a la larga, esta es una de las principales razones por las cuales los negocios caen en el Valle de la Muerte. Que después de 5 años, el 80% marcha. Por no saber calcular precios. A ver, me gusta el diseño. Miren qué hermoso ese menú. Mira, mira, mira. Miren qué bello. Qué linda mi uña además. Miren. La migina combina la uña con el color del plato. Ahorita me doy cuenta. Tienen todo el menú. Ustedes pueden hacer clic en el producto y les sale una hermosísima foto. Todas las cosas que tenemos disponibles para que el cliente no tenga que tener una carta horrorosa, gigante, como aquí acostumbra la gente, llena de las fotos de las cosas. ¿Qué está hecho en tu página web? ¿En qué hiciste? ¿En WordPress, Wix o está en HTML? WordPress no le recomiendo a ningún emprendedor ecuatoriano hacer nada en Wix porque en Wix no puedes utilizar un botón de pagos que se una a una pasarela de pagos de Ecuador. Si tú tienes una página web que se queda el pago dentro de tu misma página web y que no se va a otro lugar a hacer un pago, confías muchísimo más en ese botón de pagos, en esa página y no te da miedo. Pucha, se me está yendo a otro lugar, se me está quedando el botoncito, ¿será que me van a robar? Entonces no le das esa sensación de miedo al cliente y por ende te va a repetir la compra. Justamente ese es el plugin de Payphone en donde tú ya en tu página web, si en quiero comprarme la galleta, compras. No es que se abre otra ventana pop-up, sino es todo ahí como Netflix. Es Stripe. Entonces ya son cosas modernas. Ecuador tienes que ir viendo y funcionan bien también. Tienes que ver que solo es con WordPress, pero no puedes unirlo con Wix. De hecho, hice mi página al inicio en Bitrix, en el CRM, despelote, porque yo tenía que poner un link en el botón pagar y sabría otra cosa. Ahora yo tengo en WordPress, todo funciona hermoso. ¿Cómo haces tú una entrevista de trabajo? ¿Qué tips puedes darle a un pequeño emprendedor en torno a contratar gente? Depende mucho del rol. Por ejemplo, los meseros es que tengan un montón de carisma. Si yo me siento en una entrevista contigo y tú estás así, primero, si me llegas tarde, no te contrato. Ni un minuto. Segundo, si es que no tienes carisma, ¿verdad? Si no me estás conversando abiertamente. Las entrevistas usualmente duran una hora, una hora y media, hasta que yo te doy chance de como soltarte. Tú no te sueltas, no te vas a soltar nunca con un cliente. Y lo que yo te decía de lo que tenía la experiencia en Estados Unidos, yo quiero ese acercamiento. O sea, Eder, por ejemplo, mira lo que lindo de esa sonrisa. A mí que tiene toda la actitud de Eder. Él se acerca a las mesas, saluda, conversa, te dice, bienvenido Nicolás, toma tu cortado que te tomas todos los días, ¿verdad? ¿Alguna pregunta que puedas sugerir? Por ejemplo, yo tengo una pregunta, cuando contrato MULPIC, que es una cosa de abogados digitales, ¿está bien ir de fiesta un martes? No hay una respuesta correcta, pero es para medir actitud. Una pregunta súper importante para mí es, ¿qué harías si es que sale un pelo en la comida? Y determinas si esa persona tiene predisposición para actuar sin que tú le digas, eso es lo que tienes que hacer. ¿Cuál es la mejor respuesta que has recibido? La última que contraté, que es, por supuesto que le pediría mil disculpas, explicaría cómo pudo haber pasado eso, retiraría el plato, cambiaría el plato, no le cobraría el plato y lo invitaría a que vuelva con una tarjerita de cortesía. ¿Y la peor que has recibido? Un chico que me dijo que me preguntaría a mí qué decirle al cliente. Hay un punto en donde empiezan a preguntarte todo, para mí la mejor solución es, ¿y qué harías tú? El rato que les pones a ellos a resolver problemas, todo funciona bien, porque al caso contrario eres un cuello de botella que pasas cagada la vida. Tienes que darles la confianza, si tú todo el tiempo estás controlando, no puedes hacer eso, no puedes hacer eso, no puedes hacer esto, ellos sienten que tú no confías en ellos tampoco. Pero también si les doy muchas reglas, les doy ejemplos, pasa esto, eso es lo que ustedes deben hacer todo el tiempo en nuestro grupo de WhatsApp. Dentro de modelos de negocio vayan a ver nuestro marcas que impactan de Bogati, quienes en tres años han logrado 210 locales en el Ecuador y acaban de abrir su primer local en Colombia. Y es entender otras formas de hacer negocios mediante franquicias. Lo importante es siempre hacerlo con corazoncito y con una visión de pensar en grande. Veo aquí libros. ¿Cuál es tu libro favorito? Mi último libro favorito que me acabo de leer es Crying in Age Smart. ¿Cuál es la lección más grande que te dejó el libro? Trata de cómo una hija vive el duelo de haber perdido a su madre a través de la comida y cómo ella se conecta con ella a través de cocinar los platos que su madre coreana le enseñó. Es un libro maravilloso. ¿Cómo es un proceso de capacitación y qué tip le das a alguien que está emprendiendo cuando contratas a su primer empleado? Tú les expliques absolutamente todo. Si a alguien le sale un café frío, ¿qué haría? ¿A alguien le sale un café frío en la comida? Esto es lo que tienes que hacer. ¿Cómo haces cuando hay una fila de espera? Retener a ese cliente, por ejemplo, yo siempre les digo, la espera es de 20 minutos. Pero si tú vas a ir a otro local, vas a manejar 10 minutos, vas a esperar 20 minutos más en otro local. Preferible que te quedes aquí, te doy un café y estás tranquilo y en un ratito entras. Es mucho más fácil conseguir que un cliente regrese con conseguir un nuevo cliente. Jeff Bezos te dice, Amazon Prime es una maravilla, cliente gringo promedio gasto 800 dólares al año y el Prime 1500. Definitivamente que es más barato tratar bien a tus clientes que conseguir nuevos clientes. ¿Te definirías como una pelada a estética? Detesto esa palabra, pero 100%. ¡Pero brother! ¡Llega! Dice, no, no me gusta esta huevada, quita esta cosa, quita esta persona más estética que conocí en mi vida. Una de las cosas más importantes para mi negocio ha sido el user generated content. Gente que tuve fotos en mi negocio sin que yo tenga que apagarles, porque está bonito. Digamos que yo tengo ahorita 50 mil seguidores en Instagram. Yo puedo llegar a esa gente a través de mi lindísimo avocado toast. ¿Tienes tú que tienes 100 mil seguidores? Sacas el avocado toast, llego gratis porque te gustó. Pueden ir a ver aquí nuestro programa de Tiestos, que es un restaurante en Cuenca, en donde el tema de sus langostinos y cómo les quita la tapa y sale un humo increíble, es algo que sea instagrameable. ¿Qué tips en torno a que la cosa sea instagrameable puedes decir? Porque todos esperamos que nos hagan propaganda gratis. El rato de ejecutarlo es muy complicado. Platos lindos, esa es una de las cosas principales que tuvimos aquí. Mi ahora esposo vivía en Japón. En Japón hay platos más increíbles y la cerámica más increíble de tu vida. Entonces yo me iba a este mercado, compraba y traía toda la maleta llena de platos para Sailor. Y luego encontramos una chica, era ser amicista de Nueva York, regresó a Ecuador. Yo la conocí y le dije, hazme los platos de Sailor. Creo que una de las cosas más importantes es no solo calcular tu costo variable. Es lo que la mayoría de gente hace, que es solo, ¿cuánto me cuesta? La harina, el azúcar, chocolate, eso es lo que me cuesta la galleta. ¿Qué será? ¿Unos 30 centavos? Si yo voy a hacer 2 mil galletas en un mes, me va a costar cada galleta 1 dólar 40. Costo variable. Tienes que sumar para un costo total unitario, por galleta, cuánto me cuesta a mí. El costo variable, el costo fijo. ¿Qué es el costo fijo? El sueldo que quieren tener. Tú, como dueño de tu negocio, tienes que ponerte a ti mismo un sueldo que quieres ganar todos los meses. 4 mil dólares, ok. Ese es el sueldo que tú tienes que dividir para todos los productos que tú tienes, ¿no? El sueldo que quieres ganar, el arriendo. El problema de muchos emprendedores es que empiezan en la casa de los papás, digamos. Y no contabilizan el arriendo porque no están pagando arriendo. Pero tú quieres crecer en tu empresa, en tu emprendimiento, eventualmente vas a tener que pagar arriendo. Entonces tienes que contabilizar el arriendo. El internet, servicios, la página web. Ah, ya la hice, ya pago una vez. Y no piensan en quién es que todos los años deberá pagar WordPress o el hosting de la página web. Todos esos costos se olvidan de meterlos a los productos. Los décimos. ¿Ya pagaste décimos? Por supuesto, yo pago antes. ¿El ISO te dolió? No, no me duele porque me da felicidad por ellos, la verdad. Esa es la... Bien, Andrea, anótate un punto. Realmente uno debe pagar los décimos con orgullo. Mi primera impresión es, hijo de puta. Pero luego dices, qué gano. O sea, qué bueno que estés dando a la gente que puedan subir. Y siempre es, den algo más. Este año dimos en la oficina Kindles a todos los de la oficina. Están felices ahí leyendo sus libros eróticos. Bueno, ya no hay cómo controlar que leen. Si ustedes ven que la comida es Instagramiable, es de esto. O sea, que sea tan glorioso que le tomes una foto. Tiene tan Instagramiable que lo tiene en sus propias paredes. Cuando yo me pasé a vivir en mi nuevo departamento, yo iba a comprar la vajilla blanca de 1 dólar. Y digo, es que son para comer. Y mi novia, mi mamá, no, no, ¿cómo vas a comprar eso? Me hizo comprar la vajilla, el ceramiz, el ni sé cuántos, en Cuenca. Luego empecé a hacer las invitaciones. La gente decía, qué linda tu vajilla. Fue como que chuta, ya sacas pecho. Y mi novia me veía así con cara de, ves, te dije, te dije. Estos eran los de Japón. Estos son los originales. Estos son los platos que hacemos en Ecuador. Toda la vajilla. ¿Qué pasaba? Estos todos los se rompen. Entonces yo no podía seguir viajando a Japón a comprar platos. Y además yo importaba. ¡Poder, podías! Te paseabas. Obviamente ya tocaba subir el precio del tigrillo. Mi novio ya no vivía ahí. Entonces ya no podía seguir yendo. Y la importación aquí, para los que no saben de la cerámica, es altísima el precio. Y me encanta. Esto dice, hecho a mano en Ecuador. ¿Cuál está muy bueno? O sea, ¿por qué tienes tu vestido de ropa aquí? La idea es que la gente compre las camisas, que son de súper buena calidad. Y salga y sean mi publicidad también. Con diseños hechos por personas ecuatorianas. Fue hecho por la ilustradora Al Hernández. Tenemos cosas, supon, este es el Banana Bread. Te creaste en cultivo alrededor del postre. Tienes tu camisa con la manito comiéndote el Banana Bread. Una de las recetas para fracasar es querer venderle a todo el mundo. ¿Cuál es tu nicho de mercado? Serían mujeres de 25 a 35 años y mejor nicho. No sé si sea esto una realización, me imagino que sí. Pero yo sí siento que las mujeres aprecian mucho más los detalles. Tal vez no te das cuenta de que en la mesa hay flores frescas todas las semanas. Pero una mujer se da cuenta. ¿Ah, no son de plástico? Sí, son de verdad. ¿Qué marca es tu collar? Oro. Mentira. Lo hizo Juggles by Pam. Ah, ¿es el logo de Zero Coffee? Sí, me lo regaló mi staff. Sí te quieren tus empleados, no es la vieja bruja. No te voy a llorar, no se vaya jefa, hasta ahora me dicen. Vuelva jefa, no se vaya. El tema de ir a Nueva York es admirable. Uno cuando está emprendiendo y se va 15 días a montañita y regresa a ver las ventas, dice, hijo de puta, esto está cagado. Y ahí entiendes el tema de procesos. ¿Qué tip nos das en torno a hacer procesos y que puedas estar en Nueva York y que esto siga facturando bien? Nosotros contratamos una empresa que nos haga todos los procesos porque más o menos en el año 3 de este local, más o menos en el año 3 de este local yo me di cuenta que quería crecer. Me veía yendo a mi casa todos los días sin hacer nada. Yo soy una persona que le pican las patas. Llegamos a este punto y queríamos expandirnos y hubo una propuesta de franquicia. Y fue como que nosotros no podemos franquiciar esto sin procesos. Procesos de todo, desde quién abre la puerta, quién prende los aires, cómo se lavan las cosas en la mañana, cómo tienen que estar las mesas en la mañana para empezar el servicio, cómo tienen que estar las flores, el agua, cada cuánto se cambia el florero. Eso para el cliente, tú ves un agua sucia y dices esto es una porquería, tú ya piensas en si esto está sucio, cómo estará la cocina. Vamos a tener un corte abrupto aquí. Bienvenidos a The Powder Room. Este es el día 2 claramente. Cambio de ropa, cambio de look, pero bueno, quería enseñarles el baño. La verdad, porque tiene todas estas frases de mujeres que me inspiran. Y este baño se llama The Powder Room. Pero la D está entre paréntesis porque es The Power Room en realidad. Con todas estas frases de mujeres que me inspiran. Y lo que nosotros hacemos es la fórmula. Esta es la fórmula para poner precio. Este es tu costo. Y vas a dividirlo para uno menos el porcentaje de ganancia que quieres tener. Si yo quiero tener un porcentaje de ganancia del 80% en esta galleta, ¿qué voy a hacer? Uno menos 80% es... ¿Punto 20? Yes. ¡Wow! Eso que estoy de derecho, verán. Yo tanto facturar ya aprendí. De tu producto para punto 2, te va a salir el precio. Digamos que mi costo variable son 0.6, más mis fijos que sean 1.8. 1.40. Ahora quiero ganar el 80% en esta galleta. 1.40 dividido para uno menos tu margen de ganancia, que es el 80%. Entonces, 1.40 dividido para punto 2. Siete. Hijo de puta. ¿Verdad? Es cuando me dicen que viene con wifi tu galleta. Sí. Pero es porque, claro, tú ahí estás contabilizando todos tus costos. Puedes sacar el precio por costo, puedes sacar por competencia. Siete. Con siete estás probablemente fuera del mercado, salvo que venga con... No, no puede ser esta galleta. Es una galleta súper grande que te venga en una sartén. No estoy fuera del mercado porque es diferente, no es esta galleta. Tienes tu propuesta de valor y es Instagram. Y también te viene con una bola de helado, digamos que incluye en el hosteo variable la bola de helado. Y la sartén canta. Digamos que hay otra empresa que también, una cafetería que también está vendiendo su galleta. La venden a 7.50 o a 8. Tal vez es más grande, tal vez tiene manjar. Aquí al lado hay una que venden con manjar, que es más cara. ¿Estás rica? Riquísima. Entonces, aquí es por competencia también. Quisiera idealmente venderla a 7 dólares, ¿verdad? Desde al lado me la están vendiendo a 6. Quería bajarle un poco. Entonces, ahí puedes ver, ok, le voy a bajar un 25%. Entonces, es por costo, por competencia y por valor percibido. Digamos que al lado no la venden en una sartén bonita, sino que te la chantan en una vaina de espumafón. Eso no es la realidad, pero digamos que eso fuera el caso. Tú como cliente, por valor percibido, vas a pagar más. Le voy a poner 14 dólares en la galleta. Le descantándote las mañanitas con la galleta. Exacto. El ejemplo que vi en la clase que vimos el otro día fue de una galleta en París. ¿Cuánto crees que me costó? ¿20 euros? Siete. Una galleta de ese tamaño, pero estaba llena de frambuesas. Y tenía chocolate y es la mejor galleta que me he comido en mi vida. Ese man, Cedric, puede vender a ese precio. ¿Por qué? Porque él ya tiene una marca personal que tiene tanto valor, que todo el mundo quiere y que la gente hace fila para comprarle sus dulces, que pueda hacer lo que quiera. Es como Salveit, que te vende lomo rico, le pone oro y cuesta 80 dólares en Estambul, 400 en Miami. Exacto. Branding, ¿de dónde sacaste la marca? La marca siento que es lo más importante y siento que es uno de los procesos que los emprendedores te pierden más. Piensa que tu marca es tu logo. No piensan en todo el proceso que hay detrás que tienes que hacer. ¿Quién va a ser mi cliente ideal? ¿Cómo le voy a vender? ¿Cuáles son los sentimientos que yo quiero invocar cuando una persona entra a mi local? ¿Cuál va a ser tu identidad? ¿Qué colores quieres utilizar? Claro, para eso yo recomiendo siempre contratar un diseñador gráfico. No tienes para empezar con un diseñador gráfico. Yo no tuve. Canva. No, horrible Canva. Pero por lo menos tienes una idea, perdón, los que usan Canva. Si no tuvieras diseñadora, ¿en dónde empezarías diseñando? Baja tu Illustrator, aprende en YouTube. Sí contrato a gente para que me hagan postales, ciertos tipos de empaques. Hay cosas que yo puedo hacer. Me parece súper interesante. Ahí el tip es cuando creen una marca, regístrenla. Tienen un papel que diga que es de ustedes. Y la cuestión más fácil ahorita, se demoran 4 minutos y pueden pagar con transferencia. Tarjeta de crédito bitcoins, ulpic.com. Pero antes, antes. Puta, yo he emocionado en mi pauta publicitaria. Vamos a interrumpir esta pauta publicitaria. Antes de registrar la marca, tienen que saber que está disponible, ¿verdad? Entonces tienen que hacer la búsqueda fonética. Pagar los 16 dólares, no hacer solo la gratis, porque a ti no te sale todo. Pagas los 16 dólares, contrátalo por favor, por esos 16 dólares que te ayude. Yo cobro 50. ¡Chuta! A ver, pero creo que es una cosa interesante. Si ustedes van al Senado y directamente, te cobran 16. Tienes que ir luego al banco. Pero no te explicas. Nosotros, en la búsqueda fonética en Ulpic, cuesta 50 dólares. Tú la pides desde tu celular por un chatbot con inteligencia artificial. Te la mandamos en 48 horas con un informe de probabilidades. En tres hojitas te decimos qué porcentaje de probabilidad tienes de que salga registrada tu marca. Nosotros, a todos los que les damos luz verde, el 95% sale la marca registrada. Porque sabemos que para el emprendedor es un lío enorme que inviertas en eso. Y a los seis meses te diga el abogado, oiga, tiene una oposición. Tenemos que pelear la marca y son 400 dólares más. Valió la doble pauta de mi parte. Decía que ya me abrió un OnlyFans. Mi visión era, a todos los emprendedores que no tienen para pagar corrientemente un abogado, pagas 50 dólares al mes y tienes como que recurrentemente la asesoría en torno a contratos de trabajo, contratos laborales, temas de franquicias. Sí, sí, y por OnlyFans en video, con chat en vivo. Pero aún está en desarrollo de ese proyecto, aún sigo mejorando mi página web. O sea, no voy a salir, Yucho, solo con la corbata tapándome, pero si duplicamos ingresos, quién sabe. ¿Cuántas horas duermes al día? Ocho y media a nueve, orgullosamente. A ver, ¿cómo manejas el tema del sueño? ¿Qué tan importante es? Si no duermes, no puede ser tu mejor versión, por ejemplo, de tu negocio. Nunca va a ser lo mejor porque vas a estar cansado todo el tiempo, irritable todo el tiempo. La recomendación ahí es, ya no necesitas irte a Nueva York para comprarte el colchón de última tecnología. Ya tienes la línea cero estrés de colineal, las telas se comen los zácaros, súper moderno. Si es que tu esposo llega borracho a las 4 de la mañana, se bota. El esposo ecuatoriano normal. El tuyo que es japonés, no sé. O brasileano. Pero si es que llegas borracho a las 4 de la mañana, o tú llegas borracha a las 4 de la mañana y tu mijín está dormido, el colchón no se mueve. Entonces, son maravillas del mundo moderno, colineal.com. ¿Eder, cuánto tiempo trabajas aquí? 6 años aquí con mi jefa, Andrea Salgado. No es muy intensa. No, es demasiado recontra, qué buena jefa. ¿Cuál es la principal diferencia en torno al modelo de liderazgo de Loca Andrea versus de algún otro jefe que has tenido? Que da la oportunidad de ser tú mismo, crecer como persona, te motiva y siempre está a tu lado en los momentos que tú más necesitas. Se te nota que eres un guayaco salsa con personalidad. ¿Cómo notas ese al final en el cliente? ¿Qué tanto regresan y qué tiempo le puedes dar a la gente que sea a sí misma cuando estén trabajando de meseros en algún lugar? Tú le pones ese flow, le pones ese ritmo de guayaco salsa. Es el cliente que ve tu actitud y regresa, pues. Dentro de lo fascinante de poder manejar un negocio remotamente, siempre en Ecuador decimos el ojo del amo engorda al buey. Y que tú no puedes estar lejos de esto. ¿Cómo lo manejas tú? Tus ojos no están viendo el buey. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero a la vez mis ojos sí están viendo el buey de muchas distintas maneras. Tengo a mi mamá que trabaja conmigo full time, que para mí es una ayuda increíble y está en los locales de Guayaquil. Y luego tengo a mi hermana, que está en el local de Quito. Y si abrimos otro también, ella va a ser la que está ojeando todo. Y además, tenemos cámaras en todas partes. Cámaras para ver todo lo que está pasando en el local. Agraba también todo lo que está pasando, cualquier cosita que pasó, yo puedo ver. ¿Pasó esto o no pasó esto? Si pasa con un cliente, digamos, se me quedó la laptop, la robaron en Sailor. A ver, ¿a qué hora fuiste? Y te llevaste la laptop. Aquí está el video, toma. ¿Verdad? Muy sutiles las cámaras, no me había dado cuenta. Pero me encanta el concepto. A la larga solo tienes dos ojos. Que dices, puedes tener dos bueyes, salvo que tengas más ojos. Y contratar más ojos es un tema de procesos. Procesos. Y también mi papá es alguien que nos ayuda un montón en la parte de números, en la parte financiera. Entonces, con él tenemos las reuniones del editorio, donde nos dice que estamos fallando, en qué podemos mejorar y que nos felicita cuando tenemos buenos números, como los recientes. Caramelo con la chiquita, toma. Así es. Este es uno de los productos que sacamos en el 2019. Yo quería que haya, que la gente vuelva a Sailor para sus cafés, pero que no usen papeles. Porque la idea es reducir la cantidad de basura que uno produce. Entonces, este fue el primer modelo que sacamos. Reusable Coffee Cup, que es un poquito más gordito. Lo que hacemos aquí para la fidelización del cliente es, si tú traes tu coffee cup, recibes un 10% de descuento en todos tus cafés por el resto de tu vida, siempre y cuando traigas tu vaso. También me sirve a mí como propaganda, ¿por qué? Porque si tú vas a tu oficina y tienes tu coffee cup, todo el mundo te dice, oye, qué lindo es eso. Y nos compramos. También tenemos estos B60 que los hacemos igual aquí, que es para hacer el café pasado, con toda la idea del slow living, ¿verdad? ¿Esto es una prensa francesa? No. Esas francesas están ahí atrás, pero esto es un café pasado, un B60. La idea es que tú pongas el filtro, el café y en tu casa, en lugar de meter una máquina de Nespresso o en lugar de hacer un café soluble. Yo soy de Nesquik, no tomo café, pero... Bueno, la idea es que hagas como que tu ritual mañanero, en el que te prepares tu café, que tomes tres minutos de tu vida para no estar en el celular, no estar viendo TikTok, no estar en Twitter, no estar en YouTube y estar haciendo tu café y disfrutando de una taza de café. Recomendación, cuando se hagan su café y antes, acabo de leer un libro, el poder de la hora, que es cómo estar presente. Pasamos mucho pensando, ahora tengo que ir a hacer eso en la oficina, o mucho en el, chuta, ayer me pasó esto, pero te olvidas de la hora. Y en el ahora es una maravilla. O sea, ese libro estuvo bueno, bueno, buenazo, recomendadazo. Si es que alguien se cautivó de tu clase de precios, branding y tantas cosas, ¿hay cursos que das y que puedan conseguirlos? Yo doy dos cursos al año, doy uno en marzo y doy uno en septiembre. De cómo crear una marca, enseñarte todo sobre tu competencia, pero desde el registro de marca les enseño cómo registrar una marca sin pagar los abogados. No, está bien. Y de eso nosotros somos súper transparentes. Si estás empezando y tienes el tiempo, hazlo. Creo que es muy importante señalar con el registro de la marca, tú no necesitas un abogado para registrar una marca. Puedes hacerla bajo dos circunstancias. Si no tienes tiempo y dices, oye, no entiendo, hasta entender la clase en ISA, crearme el usuario y luego estar revisando 10 meses a que estar viendo la cuestión que llegue o no llegue. O si me presentaron un oposición, a ver, si no tienes tiempo, busca un abogado. Si te presentaron una oposición, necesitas un abogado. Y la otra es si es que eres una marca que necesita una vigilancia. Por ejemplo, nosotros te damos durante 10 años en donde todos los meses las marcas nuevas que salen, te digo, ojo, esta está parecida para oponerse. Si estás emprendiendo, es tu producto mínimamente viable y tienes el tiempo de hacerlo, no uses ni Ulpik, o sea, hazlo tú mismo. Y creo que somos siempre súper responsables. Hacerlo, creo que eso es súper importante. Ahorita pasó un caso, yo soy amiga de una abogada de propiedad intelectual y me contó un caso justo ahorita que... Me encanta cómo se reserva la propaganda gratis a la gente. ¡Di nomás la amiga! Andrina Andrade, el amo, es súper amiga, amiga. Y bueno, ella es abogada de propiedad intelectual, me ha ayudado un montón con las cosas de Sailor. Me contó de un caso que un empleado le registró la marca al empleador porque se peleó y sabía que estaba en el proceso y se la registró antes. ¡Ey, hijo de... Entonces, claro, ese empleado es un maldito. Registro de mala fe, nulidad. Saber a quién acudir me parece que es importante y también tener súper clara las clases MISA. Hay gente que registra en una clase que no es y no le sirve. ¡Uy, te está ahí, papelito! ¿Cuál es tu página web en donde pueden ir a ver tus cursos? Andreasalgado.com Slash Brand Lab. Ese es el nombre de mi curso. Mi visión es que todo emprendedor debe graduarse de tu negocio. En cinco años llegues a establecer procesos y vayas a abrir un nuevo negocio. Eso es algo que necesitamos en el Ecuador. Debemos romper el tema de empresas familiares. El otro día leía un libro, Historia de España, de Arturo Pérez, en donde te dice que la tradición de emprender con tu familia no es solo latina, viene desde España incluso. Y que temas incluso de regionalismo y viveza creo que le damos desde allá, pero ya eso es otro video. Si entendemos esta cuestión de que los procesos bien establecidos, un buen liderazgo, tratar bien a la gente, cuidar el medio ambiente y hacer plata, son las empresas que van a sacar al Ecuador y al mundo adelante, son las cosas que justamente en este 2023 queremos transmitirles a ustedes. Si es que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si morimos y este Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí, va a ser nuestra culpa. Y si quieren seguir conociendo negocios con propósito ecuatoriano, como Pacari, Grupo Entrega, los restaurantes locos que tenemos en el Ecuador, suscríbanse al canal y vean por aquí.